Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un video más de este su canal Adara Nadira. Como pudimos ver en un video anterior, hicimos un recorrido por una institución en la que yo estudié, el Instituto Alfonso Tredillo. Este día lo vamos a hacer con el Bachillerato CKD, que es también en donde yo estoy estudiando, para conocer también tanto instalaciones como al director y diferentes docentes, para conocer un poquito más sobre la escuela que ha participado en diversos videos de este su canal. Así que, acompáñense. En primer lugar nos encontramos con el director del Bachillerato CKD, de nombre Luis Guillén. Muy buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra usted? Bien, gracias, buenos días para servirte. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una serie de preguntas para conocer un poquito más sobre la escuela. La primera sería, ¿hace cuántos años se fundó la escuela? La escuela tiene desde el 2008, pero la escuela nace en función de que se juntaron un grupo de empresarios y lo que quisieron hacer es darle capacitación a los empleados de las empresas y de ahí se detectó que había cierta falta de conocimiento en algunos de los trabajos que no habían terminado la educación media superior y se decidió de ahí crear lo que fue el Bachillerato. ¿Y por qué el nombre de Instituto Eddington CKD? Bueno, el nombre, la razón social es Integración Educativa y Cultural Eddington. El nombre comercial es CKD. Entonces, por cuestiones de marketing se dice Instituto Eddington CKD. CKD son la abreviatura de Centro de Capacitación y Desarrollo de Estudios Profesionales. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería si nos puede mencionar el nivel académico con el que cuenta el instituto y si tiene capacitaciones o alguna carrera técnica. Sí, mira, el nivel que tenemos es Educación Media Superior, tenemos bachillerato, tenemos la prepa abierta y una carrera en una licenciatura de turismo gastronómico. Ok, y bueno, ¿nos podría mencionar los métodos de aprendizaje para los alumnos y algunas de las actividades que realizan? Claro que sí, mira, somos un bachillerato general estatal de sostenimiento particular, por lo que trabajamos con un plan de estudios basado en una metodología que se llama Aprendizaje Situado. Este consiste en analizar los temas de la vida cotidiana y generar un problema y que lo resuelvan los estudiantes. Además, que cada disciplina tiene su propia metodología para poder desarrollarla. Los académicos que tenemos son todos universitarios y ellos de las cosas que han aprendido las transfieren a los alumnos. Ok, muchísimas gracias. Y nos puede mencionar algunas experiencias importantes que el instituto ha tenido a lo largo de todos estos años. Sí, claro que sí. Mira, somos uno de los cinco bachilleratos particulares en el Estado de Puebla que ingresaron al padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Para poder ingresar a esto tenemos que capacitar a los profesores, certificarlos, adecuar las instalaciones y poder certificarnos. Entonces somos de los cinco bachilleratos particulares que existen en Puebla. También somos de los diez primeros bachilleratos por un sistema evaluador que nos hace a todos a nivel nacional que se llama Prueba Planea y de esos somos de los diez primeros bachilleratos. Dentro de las otras cosas que hemos logrado son que hemos tenido, ganado concursos estatales de diseño gráfico, de pintura, de arte tridimensional, de fotografía. Entonces impulsamos a los alumnos a que hagan otro tipo de cosas de acuerdo a sus habilidades, sus características. Ok, muchas gracias. Y bueno, sabemos que cada año realizan un evento significativo llamado Feria de Emprendedores. ¿Nos podría mencionar cómo es que surgió la idea de realizarla y desde hace cuántos años es que la llevan haciendo? Sí, bueno mira, esta tenemos ya muchísimos años, casi desde que se inició el bachillerato. Hacíamos, no como tal una feria, pero sí hacíamos algunos eventos en forma interna. La feria va a cumplir ocho años de que realmente se conformó como tal y quiere decir que la abrimos de puertas abiertas para que padres de familia, invitados, familiares y amigos pudieran estar acá viendo lo que hacen, desarrollando productos y creando una microempresa real con ventas reales. Entonces yo creo que esa es una de las principales características que tiene la escuela. Ok, muchas gracias. Y bueno, hubo un momento en el que llega la pandemia. Entonces, ¿nos puede mencionar cómo fue el proceso al trabajar en línea con los alumnos? Bueno, acá yo lo dividí en dos partes, con los alumnos y con los académicos. Primero nos tuvimos que poner de acuerdo a los académicos en línea, tuvimos que actualizarnos con todas las plataformas que existen. Empezamos trabajando con Zoom, trabajamos posteriormente con Google y posteriormente integramos realmente el trabajo a distancia para que los alumnos también pudieran ellos visualizar todos los conocimientos que se les querían transferir. Aquí dependió prácticamente de los alumnos que estuvieran al pendiente, que hicieran sus trabajos en las plataformas, en las distintas plataformas que tenemos para que ellos pudieran realizar estas actividades. Pero fue muy enriquecedor y además nos actualizó como docentes también. Sí, eso también. Bueno, trajo pros y contras y lo bueno es que se supo sacar provecho de los pros. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, ¿nos puede mencionar en dónde se encuentra ubicado el bachillerato CKD? Claro que sí, estamos en la calle 16 de septiembre, 6.555, Polonia Granja del Sur. Los invitamos, próximamente vamos a tener algunos eventos de puertas abiertas para que conozcan qué es lo que estamos haciendo y bueno, si les gusta, pues que estén con nosotros. Tenemos el compromiso de sacar a los mejores estudiantes de México. Pues muchísimas gracias por sus respuestas y continuamos con otra entrevista. Hasta luego. Ahora nos encontramos con la profesora María Guillén. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias. Me alegro mucho. Bueno, vamos a realizar una serie de preguntas. La primera sería, ¿cuántos años lleva como subdirectora? Bueno, pues ya en subdirección llevo dos años, sin embargo, en esta hermosa comodidad CKD llevo ya 10 años. Empecé como tutora escolar, después empecé a dar clases, posteriormente entré en el área de control escolar, después en la parte de coordinación administrativa, después tomé la coordinación académica y bueno, finalmente ya empecé como subdirectora, te digo, hace dos años. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, si además de ser subdirectora también se desempeña como docente y en caso de ser positiva su respuesta, ¿en qué materias y qué semestres abarca? Sí, también soy docente en la materia de habilidades digitales en primero y segundo semestre y en educación artística en tercer y cuarto semestre. La siguiente pregunta es si nos puede mencionar alguna experiencia que recuerde mucho, que le haya gustado mucho al estar en esta institución. Sí, mira, hay muchas experiencias y momentos, sin embargo, los que más me gustan y agradan son cuando realizamos los eventos, como la feria navideña o la feria de emprendedores, esos son los favoritos para mí. Y nos puede mencionar cómo fue su experiencia al momento en que llega la pandemia y nos pasan a todos a línea. ¿Qué pasó con sus materias? ¿Cómo es que las cursó con sus alumnos? Bueno, pues con la de habilidades digitales, pues no hubo problemas porque pues realmente pues fue más tecnológico, entonces más bien se les complicaba a los chicos porque no todos tenían computadoras o celulares que pudieran aguantar los programas. Entonces, más que para mí yo creo que fue para ellos el reto de poder cumplir con todas las actividades que tenían que realizar. Pero bueno, se logró y la verdad pues sí vi resultados positivos. Y de la materia de artes, pues fue un poco complicada porque veíamos música, entonces al momento de leer las notas de hacer el solfeo, pues sí, como que fue complicado, sin embargo también vi resultados positivos en ellos. Ok, pues muchísimas gracias Miss por sus respuestas y continuamos con otra entrevista. ¡Hasta luego! Adiós. Ahora nos encontramos con el profesor William Rodríguez. Muy buenas tardes profesor, ¿cómo se encuentras? Hola Anita, buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Vamos a comenzar a hacer unas cuantas preguntas para conocer ahora sobre las capacitaciones de la escuela. En primer lugar sería, ¿cuántos años lleva usted como docente aquí en el bachillerato? Ya tengo ocho años, siento un maestro en el bachillerato. Ok, ¿y qué capacitación es la que enseña y qué semestres abarca? La doy la capacitación para el trabajo en diseño gráfico y abarco lo que es segundo año y tercer año, creo que ya siendo tercer semestre y quinto semestre. Ok, y así como de manera general, ¿de qué trata su capacitación? Ya, rapidísimo. El diseño gráfico se encarga de transmitir ideas, pensamientos, sentimientos a través de imágenes. Esto lo trabajamos por medio de programas, que en este caso la escuela imparte lo que es CorelDRAW y Photoshop. Por medio de esos dos programas es como realizamos lo que es publicidad. Ok, y ya como última pregunta, ¿nos podría mencionar alguna experiencia que le haya gustado mucho dentro de su capacitación? Mira, las experiencias son buenas todas. Para mí lo que más me gusta es emprendedores, porque pues siempre viene mejorando y siempre dan mucho más los alumnos. Vienen iniciando con diseños sencillos, y todo se termina con diseños de verdad muy, muy buenos, con manual, con presentación, su estar, es lo que me deja, es lo más plato, por así decirlo, porque es la fe de emprendedor, es el alumno de 19. Ok, pues muchísimas gracias por sus respuestas, profesor, y continuamos con nuestra entrevista. Hasta luego. Gracias, Maí, gracias. Gracias. Ahora nos encontramos con la profesora Mónica García. Buenas tardes, Miss, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, le voy a realizar una serie de preguntas para conocer un poquito más sobre su capacitación. Claro. En primer lugar, ¿cuántos años lleva como docente aquí en el bachillerato? Aquí empecé desde el 2018, entonces ya casi cumplo cuatro años. Wow. Estando aquí con la capacitación. Y, ¿qué capacitación es la que enseña y qué semestres abarca? Bueno, yo doy diseño de moda y abarca el segundo y el tercer año de la preparatoria. Ok, y nos podría decir de manera general de qué trata su capacitación. Este, bueno, aquí se les enseña a hacer todo desde cero, principalmente los moldes, a tomar las medidas para poder hacer los patronajes de cada prenda que vayan a elaborar. Y se ve desde una playera básica hasta un pantalón de vestir y una camisa. Ah, ok. Y nos podría mencionar alguna experiencia que le haya gustado mucho dentro de su capacitación? Bueno, lo que más me gusta es que hay varios alumnos en los que les gusta mucho la capacitación, hay raro de querer hacerse más prendas de las que el programa está establecido. Y sobre todo que aquí sí trabajan como mucho en equipo. Si uno se atora en algún proceso, sus compañeros siempre como que tratan de ayudarlos o de apoyarse entre ellos. Ok, pues muchísimas gracias por sus respuestas, Miss, y vamos a continuar con otra entrevista. Hasta luego. Gracias, gracias. Ahora nos encontramos con el profesor Osvaldo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, con sueño. Bueno, pero de todas formas realizaremos unas cuantas preguntas. La primera es ¿cuántos años lleva como docente aquí en el instituto? Como tres años, dos o tres años. Ok. Dos de pandemia y uno normal, creo. Ok. Y nos podría mencionar qué capacitación es la que usted enseña y qué semestres abarca? Yo doy la capacitación de alimentos y bebidas y abarca a partir del tercer semestre. Entonces, ¿y nos puede mencionar de qué trata de manera general su capacitación? Cocinar. Nada más. Cocinar. Bueno, pero muchas cosas, pero básicamente pues es aprender a cocinar, aprender a hacer bebidas, repostería y pues una parte de teoría que sería como, no sé, la historia de alimentos, las preparaciones, de la cocina internacional, etc. Ok. ¿Y nos puede mencionar alguna experiencia que le haya gustado mucho al estar aquí en el instituto? Bueno, pues yo creo que el convivir con los alumnos en general, me divierte mucho porque yo los veo como juegan, como se distraen o de lo que platican y a veces es bueno, bueno, yo me distraigo con eso y también me gusta como ayudarlos cuando tienen situaciones personales o de la cocina. Yo creo que eso es lo que más me gusta de dar clases, la convivencia que tengo con los alumnos. Ok, pues muchísimas gracias por sus respuestas, profesor, y que tenga buen día. Tenga buen día. Ya me puedo ir a venir. Es cierto. Hasta luego. Ahora nos encontramos con el profesor Alfredo Posadas. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas para conocer un poquito más sobre usted. La primera sería, ¿cuántos años lleva como docente en el bachillerato? Trabajando en bachillerato creo que ya son ocho años. En ese bachillerato ya voy para tres. ¿Y qué materias enseña y a qué semestre corresponde cada una específicamente en este bachillerato? En este bachillerato he trabajado pensamiento matemático con primero y segundo semestre, física con tercero y cuarto semestre, biología, ecología y geografía con quinto y sexto semestre. Vaya, son muchas. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue su experiencia con sus materias durante la estancia en línea por el confinamiento? Pues fue muy grata. Yo adoré el sistema en línea, pero pues creo que era complicado para los alumnos porque pues no para todos es el sistema en línea, ¿no? Debe de haber un compromiso de uno mismo, pero al menos en lo personal a mí me gustaba mucho. Ok, muchas gracias. ¿Y nos puede mencionar alguna experiencia que le haya gustado mucho durante los años que lleva en este bachillerato? Pues, de manera general son las actividades extraescolares porque ahí te das cuenta de que sí aprendieron a hacer lo que hicieron en las respectivas materias, ¿no? La organización, el cómo solicitar las cosas o lo que corresponde a la actividad. Es como que ver el trabajo de tú como docente en tus alumnos que pues sí está ahí, ¿no? Entonces, cualquier actividad extraescolar es muy divertida y muy bien lo que se doy. Lo que se doy. Pues muchísimas gracias por sus respuestas, profesor, y continuamos con otra entrevista. Hasta luego. Bye. Ahora nos encontramos con el profesor Jesús Manuel. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Gracias, gracias. Me alegro. Vamos a hacer unas cuantas preguntas para conocer un poquito más sobre la docencia. La primera sería, ¿cuántos años lleva como docente aquí en el bachillerato? Llevaría tres años. Y, bueno, la materia de educación física, ¿qué es la que usted imparte? ¿A qué grado corresponde? Al primer semestre y al segundo semestre. ¿Y cómo fue su experiencia con su materia durante la estancia en línea por el confinamiento? El primer año pensé que iba a ser muy pesado, pero la participación que tenían los alumnos hizo que fuera muy amena. El segundo quizás por la desesperación que tenían los alumnos en cuestión de pasar mucho tiempo en la computadora, fue un poquito más pesado. ¿Y nos puede mencionar alguna experiencia que le haya gustado mucho durante los años que lleva aquí? ¿Alguna experiencia? Cuando se organizan torneos entre diferentes grupos años, ya que uno de ellos en los cuales involucran demasiado es el voleibol. Y es donde más se puede tomar por diferentes años. Y es algo que me gusta. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas y continuamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!